Hace más de 20 años, el suelo radiante era un perfecto desconocido de la edificación residencial. Desde UPONOR nos empeñamos a dotar de todas las viviendas con el máximo confort y el mínimo consumo energético. ¿Cómo? Pues con las soluciones y experiencias que venían de nuestro país de origen, que es Finlandia. La climatización invisible es una realidad en todos los proyectos de obra nueva que se inician tanto en Madrid como casi en toda España. UPONOR y el sector inmobiliario se han entendido fenomenal para que esto sea así y que el usuario gane en calidad de vida, en confort y en ahorro energético. Para facilitar su entrada hicimos una grandísima labor de apoyo a las ingenierías para que le fueran perdiendo el miedo. El mercado también ha ido evolucionando durante todos estos años. Al principio se preparaban propuestas contra radiadores con un simple CAD. Ahora la refrigeración es un estándar y esto nos obliga a trabajar conjuntamente sobre soportes que permitan un análisis más detallado, como ESCIPE o REVIT.